Si nos dejan El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Y allí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan 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 Si nos dejan